Le va a dar vuelta, todavía no puede echar el centro, lo están tapando, lo va acompañando también Nicole, viene cruzado, largo, saca quedando corta la pelota, Briggs va a insistir, va a insistir el jugador, Baron, cortada para Strahan, juega de gol, tirada, gol, 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 y gol, escocés, perfecto ángulo difícil al palo que era del arquero, por allí pasó a pelota de Strahan a media altura a los 18 minutos, gol de Escocia, Escocia a 1, Alemania a 0, la meta en punta que va a ser del arquero, viene el empate, se trata, gol, 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 alemán, gol, de Alemania, Empató el partido, a los 22 minutos, Buller en el centro, atrás, pedían quedándose en Opsay que no hubo, el centro fue hacia atrás, empató Alemania, Buller a los 22 minutos, uno para Alemania, uno para Escocia. ¡Gol! Otra vez, Edad, atención que quiere pasar, hay rebote, Magat, abajo, gol, 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 alemán, el toque de Magat, puso el rebote y a los, de zurda cruzado en errores, José, 4'30, a los, a los para Alemania, Alemania, gol, ¡Vamos! ¡Escocia a 1!